Vamos a darle la palabra al doctor Edwin Mendoza, con quien vamos a desarrollar el tema de los contratos civiles y mercantiles durante el estado de emergencia nacional. Doctor Edwin. Buenos días con todos, damas y caballeros. Mi participación en este punto, ¿me escuchan bien? Se te escucha, se te escucha correctamente. Ya, ok, gracias. Mi participación en este tema va a ser complementar lo ya dispuesto por el doctor Guillermo, que lo ha desarrollado muy bien. El espectro que vamos a trabajar en este caso va a ser famoso en los temas de contratos civiles y los contratos mercantiles. Antes de iniciar esto, primero partamos por elementos básicos. El contrato, ¿qué es lo que sustenta un contrato? Es una libertad donde una persona se autodetermina con otra persona y señala obligaciones y derechos sobre lo que se vaya a desarrollar desde un alquiler hasta yo transportar un producto al exterior. Mientras no exista una ley, las partes pueden acordar todas las condiciones posibles. Por lo tanto, si hubiera una ley, se entenderá que esa ley puede ser suplida o incorporada si es que así fuese la circunstancia. Tomando en cuenta ese punto y sabiendo la realidad que internacionalmente se ve, sabemos que la Organización Mundial de la Salud a partir del 11 de marzo ya señala COVID-19 como una pandemia. Entonces, esto puede tener elementos y condiciones, sí, pero eso lo iremos desarrollando en el transcurso de la presente desarrollo. Primero vamos a partir de los temas civiles y un poco más nacionales para luego ya aterrizar un poco en el tema de comercio mercantil y en algunos casos comercio internacional. Por favor, la diapositiva siguiente. Muchas gracias. Como todos sabemos, a partir del Decreto Supremo 044-2020, nos encontramos frente a un estado de emergencia nacional. Que este, de acuerdo a la conversación, lo manifestado por el presidente Vizcarra vaya a ser extensible, pues hasta que tengamos dicha norma, lo dispuesto a la fecha es que tenemos este plazo de emergencia desde el 16 de marzo hasta el 31 de marzo. En este punto señalamos y como de conocimiento de todos ustedes que hay una serie de servicios que están restringidos y aquellas que no están restringidos. Naturalmente, si estamos hablando de servicios no restringidos como servicio de abastecimiento de alimentos, medicinas u otros, discutir el tema del COVID y sus limitaciones es un poco vago dado que no les va a afectar. Cosa diferente para aquellas otras operaciones que no están relacionadas a estas actividades. Por favor, la siguiente diapositiva. Como bien, ¿cuál es la palabra clave que podemos tomar en todo este tema de excepción? La palabra clave es el tema de caso fortuito o fuerza mayor. El Código Civil en el 1315 va a señalar que el efecto de caso fortuito o fuerza mayor es el evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Es decir, es una situación que por su propia naturaleza las partes, por más que se hayan autodeterminado, degenera tal situación de que es claramente imposible cumplir la obligación. Por ejemplo, si yo me comprometo a llevar determinado producto que no es un producto esencial, digamos, te va a llevar mercaderías y se da esta limitación, evidentemente hay un evento extraordinario que yo no lo puedo superar y voy a tener la imposibilidad de cumplir dicha obligación. Esa condición es denominada, de acuerdo a nuestro Código Civil, como caso fortuito y fuerza mayor. El Código a su vez señala, de acuerdo al artículo noveno, que podemos aplicar estas condiciones a otras normas que no sean de naturaleza del Código Civil, como pueden ser las normas mercantiles. Por favor, la siguiente. Dos siguientes más, por favor. La siguiente, pues de esa, la que dice jurisprudencia, por favor. Ya. Me quedé adelantado un poco al tema de las femininas porque es importante ver qué cosa dice la jurisprudencia peruana con respecto a esta situación. Ha definido el término extraordinario como aquello que está fuera de lo común, imprevisible, aquello que no puede ser previsto por un orden normal e irresistible porque no se puede oponer a ello. La casación 15-20-98 así lo define, aclarando un poco el concepto que les mencioné inicialmente de lo que se tiene que definir como caso fortuito, fuerza mayor del artículo 13-15. Pero vamos un poco más allá. La casación 204-99-Lima, tal vez es la más importante, en este punto. ¿Por qué? Porque esta, curiosamente, plantea una situación similar a la que nos encontramos. ¿Cuál fue el antecedente histórico de esto? Parece que en esa época hubo una norma por la cual había una serie de limitaciones para el tema de las operaciones aduaneras. Cuando se da este decreto de urgencia 005-96, que para efectos prácticos es irrelevante, pero su esencia es importante en este punto, nos señala que dicha norma, en razón a dicha norma, se genera una situación extraordinaria, dado que lo ordinario es que uno puede ir y transportar de pronto productos, imprevisible porque nadie suponía que podría aparecer una norma que limitara el tema del transporte, y también irresistible porque había una obligación de cumplimiento. Es decir, calza en la casatoria 204-99-Lima, el claro ejemplo en el que nos encontramos ahora, que nos encontramos en una situación de caso fortuito y fuerza mayor. Es decir, en temas civiles, ¿puedo invocar esa norma? Efectivamente, puedo invocar. Ahora, vayamos un punto más atrás al tema comercial. Todos conocemos lo que es el código de comercio, es una norma relativamente antigua, es una norma de 1901, pero que nos da ciertos luces con respecto a temas como casos fortuito. Nos señala, por ejemplo, porque se han desarrollado dos artículos importantes. En este caso es el 206 y el otro es el 676. ¿Cuál es la importancia de esos artículos? El 206 nos plantea una situación en la que, digamos, una determinada empresa invoca el tema de caso fortuito y fuerza mayor, porque cree que es un escudo perfecto para limpiar cualquier tipo de inejecución o cumplimiento malo de la obligación. La norma te va a decir que no importa el caso fortuito o fuerza mayor, si tu obligación lo realizaste en defecto, lo hiciste mal, lo hiciste una condición, escapando del caso, si elimináramos el caso fortuito o fuerza mayor y intenta simplemente escudarte en eso, no lo podrías hacer. ¿En castellano qué significa? De que para que yo invoque caso fortuito o fuerza mayor, tengo que demostrar que yo tenía todas las condiciones de cumplimiento de dicha obligación. tanto es así de que solamente por el decreto, dada la situación de estado de emergencia por el decreto supremo 044-2020, me fue imposible. Solo por eso, porque por las otras obligaciones cumplía completamente. Si puedo demostrar eso, estoy en dicha condición para el caso de fuerza mayor en el Código de Comercio. Ahora, tenemos el artículo 676, que es una norma bastante interesante para el caso del comercio marítimo. ¿Qué es lo que nos dice la norma en este punto? Nos dice, ya, ok, ¿quién es la situación de caso de fuerza mayor? Pero para el tema de flote, igual el pago se tiene que realizar de acuerdo al contrario. Es decir, sustrae el tema de los flotes como una obligación de pago más allá que el incumplimiento se haya realizado por una situación excepcional. Estas dos normas que son de base de nuestra norma real a la fecha, nos puede más o menos pintar cuál es el campo en general para el tema de lo que son operaciones comerciales. La siguiente, por favor. En el anterior bloque hicieron una pregunta que voy a aprovechar en utilizarla para poder más o menos graficar lo que nos dice el Convenio de las Naciones Unidas, Contrato de Compraventa Internacional de Narcaerías. Ahora, primero vayamos. Esto es un modelo. No todos los contratos internacionales se amarran a este contrato, pero sí nos da luces de cómo se ha ido manejando internacionalmente el tema de los casos de fuerza mayor. En esta nos van a señalar cinco puntos, de los cuales tres puntos tal vez sean los más relevantes. La primera, y tal vez a detallar, y por eso tal vez la empresa logística plantea el tema de la comunicación, es que la carga de la prueba de la fuerza mayor tiene que ser invocada por aquel que no la puede realizar. Es cierto, desde el 11 de marzo se ha declarado una pandemia por la Organización de las Naciones de la OMC, pero eso no quiere decir que todos los países se les haya cerrado las fronteras en operaciones comerciales. Brasil mismo sigue operando hasta donde tengo conocimiento. Entonces, si esa es la situación, entonces la empresa obligada a cumplir, tiene que sí o sí comunicar de esa situación. En castellano, las empresas que vienen a realizar sus operaciones fuera tienen que comunicar el estado de emergencia del 044-2020 y la imposibilidad de, evidentemente, transportar sus productos. La exoneración, evidentemente, dura mientras dura el impedimento y la parte tal vez más relevante debe comunicar a las otras partes. Es decir, si yo tengo productos que tengo que llevar a determinado lugar en el exterior, estoy obligado, de acuerdo a este modelo, a informar al otro país o al proveedor de otro país de dicha situación y las condiciones por las que no puedo cumplir. Es cierto, todos los contratos tienen sus propios acuerdos y podría tener como una de esas cláusulas el tema de caso fortuito, pero la regla más o menos tiene cierta lógica porque no todos los países van a poder conocer la situación real del otro país. Entonces, para evitar ese tema de prueba, la carga de la prueba siempre va a recaer en la persona que no puede cumplir la obligación y que dicho incumplimiento tiene que ser comunicado oportunamente a la otra parte. Finalmente, seguimos avanzando la última diapositiva, por favor. Finalmente, vamos a señalar algo ya más en terreno nacional. ¿Cuál es la situación nacional de nuestro país? La situación nacional es que el Poder Judicial ahorita se encuentra en una suspensión 15 días desde el 16 de marzo hasta el 31 de marzo, que probablemente sea ampliado, igual como los procesos administrativos. ¿Por qué es importante esta situación? Por una pregunta simple y dependerá de qué lado del contrato estés. Si eres el que debe cumplir o eres el acreedor o eres el obligado a cumplir. Y allí coincido con la posición que se expresó en el punto anterior por el doctor Guillermo, con respecto a que las partes pueden simplemente negociar una situación para que, si en el contrato no se desarrolla una situación de la que se ha dado y no puedas cumplir, ¿cómo llegar a un punto de negociación después de que toda esa maraña frente al estado de emergencia pueda ser superada? Entonces, dependerá mucho de qué lado estés. Ejemplo. Digamos que yo soy una empresa que simplemente he alquilado una serie de locales, como puede ser en el caso de estos pequeños locales que están en Saba Falarela, y yo tengo que pagar un alquiler. Pero mi producto no puede ser vendido porque todo está cerrado y es imposible simplemente señalar el tema de pago. Ahora la pregunta está, ¿quién hace la consulta? Si el que hace la consulta es el dueño del local, evidentemente el dueño del local tiene que pagar mantenimiento. No es solamente la explotación, sino también hay un costo fijo. Entonces, para él no solamente es los 15 días que no hayas trabajado. ¿Por qué? Porque el mantenimiento, luz, agua, árbitros y demás sigue corriendo. De otro lado, si estás en el tema del inquilino, evidentemente él dirá, sabes que yo no tengo capacidad económica porque yo no puedo vender. Y es en base a lo que yo venda, ¿cómo yo te puedo pagar? Entonces, dependerá mucho de la negociación que se tenga en ese punto para llegar a un acuerdo posteriormente al término de esta situación de estado de emergencia nacional. Si tienen algún tipo de pregunta, estoy a su disposición. Bueno, invitamos que puedan utilizar el chat grupal, en donde pueden ustedes hacernos llegar las dudas que tuviesen para que con gusto nuestros trabajadores puedan atendernos. Buenísimo, muchas gracias.